El 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, estos canales que se han convertido en un elemento cotidiano de nuestra vida. Las redes sociales son utilizadas por personas de todas las edades para los más variados fines. Para contactar con amigos, quedar con ellos, buscar viajes, ofertas, de trenes, de hoteles, para encontrar trabajo a veces también. Facebook nada más, por aquello de mirar, relacionarte y poco más. Para información, hablar con la familia. Para comunicarme sobre todo con la gente, para enterarme de qué ha hecho cada uno con su vida. Para compartir información, no sé, amistad de fotos. Yo creo que las redes sociales actualmente son fundamentales. En la actualidad no hay nada que no tenga redes sociales para hacerse visible. Cruz Roja Española ha sabido aprovechar la posibilidad que ofrecen estas redes sociales para estar más cerca de las personas, conversar con ellas de forma ágil, directa e inmediata, y para conocer sus inquietudes y necesidades. Cruz Roja entiende las redes sociales como una herramienta para mejorar nuestra intervención con todas las personas a las que atendemos. Recibimos preguntas de todo tipo, realmente, y podríamos dividirlas en dos grandes bloques. Por un lado, están las personas que necesitan ayuda sobre un tema específico. Entonces, nos escriben para saber a dónde dirigirse. Y por otro lado, también recibimos muchos mensajes de personas que quieren ayudar. Por ejemplo, cuando sucede alguna emergencia o crisis humanitaria, muchas personas nos escriben preguntándonos cómo pueden colaborar. Contestamos todas las consultas de manera personalizada. Y siempre procuramos solucionar todas las dudas de nuestros usuarios, ampliando la información, de manera que no les quede ninguna duda. Cruz Roja también utiliza estos canales para informar sobre la actividad que realiza y para concienciar a la población de las necesidades de las personas más vulnerables, así como promover hábitos saludables y prevenir sobre ciertas conductas de riesgo. Además, las redes sociales están cobrando cada vez más importancia como vía de promoción del voluntariado y captación de recursos. La organización cuenta con una serie de perfiles en varias redes sociales que tienen por objeto dar servicio a colectivos específicos o sobre cuestiones muy concretas, como el servicio multicanal de VIH, pre-20 para jóvenes, donación de sangre o ser cuidador para personas mayores. A través, sobre todo de Facebook, recibimos muchísimas consultas. Las personas nos preguntan sobre las vías de transmisión, sobre dónde hacerse la prueba, etc. Lo que nosotros procuramos es, por un lado, dar contenidos que sean de información, lo que es cómo es la infección por el VIH y otras ITS, también de las actividades que realiza Cruz Roja en torno a acciones de prevención, talleres. Con el fin de optimizar y mejorar la presencia digital de Cruz Roja Española, la organización ha puesto en marcha un observatorio digital, desde el que realiza la escucha y monitoreo de las redes sociales, con el objetivo de saber qué se está diciendo de la organización, qué es lo que más preocupa en los ámbitos que trabaja y qué acciones o servicios son más relevantes para la ciudadanía. Para Cruz Roja, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para comunicar nuestros principios, proyectos y visión del mundo, para dialogar con nuestro público y conocer lo que interesa a la gente, sensibilizar y ser más útil a quien pueda necesitarnos.